...y su conjunto ¡Danza India de mi tierra con rumor apagonales! ¡Son tus notas los vaguales retosando en un papel! ¡Sos el santo de una guaina sosteniendo a tu querido que cayera mal herido por tu culpa! ¡Samadé! ¡Sos el santo de una guaina! ¡Hola, general! ¡Felicien! ¡Vamos! 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 ¡Arribarse, arribarse que esto es una fiesta! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Arribarse, arribarse que esto es una fiesta! ¡Arribarse, arribarse que esto es una fiesta! ¡Fuerza! ¡Arribarse, arribarse que esto es una fiesta! ¡Fuerza! ¡Arribarse, arribarse que esto es una fiesta! ¡Fuerza! 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 Real, Real, ¿sabe quién está al reloj? ¿Quién es que no sale a bailar? ¿Quién es de cada chorro perro? ¿Es una bonita? ¿Quién es de cada chorro? ¿Quién es que no sale a bailar? ¿Quién es el reto? ¡Garísimo! 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 ¡Y caraballo! ¡Y amor! ¡Garísimo! ¡Garísimo! ¡No te llamo! ¡No te llamo! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, héutas! ¡Ya pacientes, generales! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.